El día de hoy estamos haciendo la inauguración del primer equipo de alta tecnología en nuestro país. Este equipo de encitometría ósea es el primero a nivel nacional que inaugura nuestro Ministerio de Salud con el fin de mejorar la atención integral de salud de la mujer nicaragüense. Está destinado a mujeres mayores de 50 años con el objetivo de hacer un enfoque preventivo sobre el metabolismo de los huesos, sobre el daño a fracturas y de esa manera poder hacer un enfoque preventivo para disminuir el riesgo de fracturas y de daños, así como las hospitalizaciones y que nuestras mujeres puedan continuar con su vida día a día. Este tipo de estudio lo que nos hace es saber si la paciente tiene algún daño a nivel óseo con el modelo de la mineralización. Por ejemplo, casos de diagnósticos de osteoporosis o de osteopenia en sus diferentes manifestaciones y de esa manera nosotros podamos darle el tratamiento. A partir de la mujer de los 50 años comienza a tener un deterioro a nivel de los huesos. Entonces es por eso que al momento de nosotros poder diagnosticar que la mujer ya tiene un daño podemos hacer un enfoque preventivo al brindarle el tratamiento y de esa manera entonces disminuir el riesgo. Nosotros tenemos una proyección de atender un promedio de 28 mujeres al día y poder tener al final dentro de un año un promedio de 7.500 mujeres. Pues al ser el primer equipo de alta tecnología en nuestro país enfocado para la salud de la mujer pues creo que es uno de los buenos avances que podemos tener en nuestro país porque de esa manera hacemos de manera integral la atención a la mujer porque no solo vemos el enfoque desde el daño sino desde la prevención.